Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, como todos los lunes, en el diario del lunes, para hacer un resumen de toda la actividad del fin de semana. Tendremos invitados a los colegas, amigos, como es el caso de Diego Durruti, que estamos ya conectando para comenzar con él lo que tiene que ver con la Fórmula 1 y su paso por el Gran Premio de Bélgica en Spa. Mañana intensa, porque estamos también con novedades vinculadas al TC y su posible vuelta a Rafaela, a la actividad. Estamos esperando también novedades de todo eso, pero ni bien se conecte ahí Diego, vamos a estar ya charlando con él. Estoy esperando, dice, conectando, así que va a estar apareciendo ahí en cualquier momento Diego y ya vamos a hablar con él acerca de lo que fue el paso de la Fórmula 1 por Spa, por Bélgica y con la victoria de Lewis Hamilton. Te estamos esperando, Diego, a ver, a ver qué dije ahí, que escribían mientras tanto, decían, a ver, leí algo por ahí, algo de, hola, vine de Rafaela porque acá no quieren que vengan. Sí, sí, estamos al tanto de que hay algunos movimientos vinculados a que no se quiera que se vaya al turismo de carretera Rafaela. Bueno, de eso vamos a estar hablando también en esta hora aquí en el Instagram de Campeones con el Diario del Lunes. Estamos nuevamente conectando, a ver si aparece Diego. Te estamos esperando, Diego, ahí dice conectando, así que estamos esperando que aparezcas. Yo te estoy viendo, Lonche, ¿eh? Ah, vos me ves, yo no te veo, Diego. Bueno, no te perdés nada. No, pero quiero ver si te vean a vos, Diego. Bueno, bueno. Bueno, te vamos escuchando, por lo menos, Diego. ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Gracias, Lonche, por la invitación de participar de esta muy buena idea que tuviste del Diario del Lunes, repasando todo lo que... Ahí están diciendo que no me ven. Bueno, la gente, no sé, yo estoy viendo perfecto. Lástima que a veces tiene esto Instagram, ¿no?, que no nos permite realizar una buena conectividad. Pero bueno, gracias nuevamente por la invitación. Te perdimos. A ver, te perdimos, Diego, intentamos de vuelta. Escuchamos hasta gracias por tu invitación y ahí te perdimos, lo vamos a buscar de vuelta. Es casi como si dijéramos, lo vamos a tener Andy Galazo, vas a tener mucho trabajo, Galazo. A ver, prepárate, porque tenés mucho que contarnos, ¿eh?, de las novedades del TC en Rafaela y también de los argentinos por el mundo. A ver, ahora estamos intentando nuevamente la conexión. Estábamos teniendo una charla casi de radio con Diego, ¿eh? Sí. ¿Ahí me ves, Lonchi? Ahí, no, te escucho de vuelta. Estamos como en radio, Diego. Estamos como en radio, bueno. Bueno, lamentable esto que tiene Instagram, no tenemos que quejar con la gente de Instagram que no nos permite hacer una conectividad como Dios manda en estos días de nueva normalidad con este IG Live. Pero bueno, decía, hablábamos del tema de la Fórmula 1, me invitaste para hablar justamente de esto, te agradecí al tema de la invitación y bueno, creo que más allá, coincidimos, me parece, que más allá de la victoria de Hamilton, hoy todo el mundo está hablando de lo de Ferrari. Bueno, tal cual, tal cual. Qué increíble, ¿no? Diego, la caída libre que está teniendo Ferrari, que ya arrancó mal el año, pero que bueno, se disimuló bastante con aquel podio de Leclerc en la primera carrera, pero qué caída libre, es penoso lo que está pasando, ¿eh? Ay, te perdimos de vuelta, Diego. A ver, lo perdimos de vuelta. A ver, si lo podemos conectar nuevamente. Justo empezábamos a hablar del tema Ferrari. Si no, vamos a saltar a César Santomauro y esperamos un poco a ver si a Diego le mejorará la conectividad. Vamos a intentar una vez más, a ver. Si se llega a cortar, vamos con vos, César, para hablar del NASCAR y después volvemos con Diego. A ver, estamos esperando conectarnos con Diego. A ver, ahora, Lonchi. Te volvemos a escuchar. Si se llega a cortar, Diego, si se llega a cortar, vamos con César Santomauro, que nos habla del NASCAR y volvemos con vos en un ratito. Dale, dale, yo trato de mejorar entonces la conectividad si se vuelve a cortar. Bueno, te decía, el tema de Ferrari, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando de eso, más allá de la victoria de Hamilton. Increíble momento. Vos bien nos decías recién, ¿no? Tocó fondo en este Gran Premio de México. Nadie se esperaba después del inicio del todo aceptable que había tenido justamente con el podio de Charles Leclerc. Pero bueno, es evidente en un circuito veloz y donde los autos tienen mucha injerencia, más allá de lo que puedan hacer los pilotos, de la pena que dio Ferrari. Triste, triste. Yo no sé si te pasó como a mí, ¿no? Pero cuando Kimi Raikkonen lo pasó a Vettel, pero como parado, digo, no, acá esto es insólito. No se puede ver una cosa antes vista, ¿no? Porque de hecho... No, evidentemente está con problemas de conexión. Vamos a ver si volvemos en un rato con Diego. Ahí lo que decíamos. Vamos, esperamos en un ratito, intentamos nuevamente comunicarnos con Diego Durruti. Y si está César, vamos a ver, vamos con César. Vamos a intentarlo ahora, César Santomauro. Y en un rato volvemos con Diego para seguir hablando de la Fórmula 1. A ver si nos conectamos ahora para hablar del NASCAR y una carrera hermosa que vivimos el sábado por la noche. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lonchi? ¿Cómo va? Gracias por estar, César, querido. ¿Todo bien vos? ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Qué bárbaro el NASCAR, ¿eh? Realmente espectacular todo lo que hemos vivido. Una carrera fantástica. Creo que de esas carreras que uno no se olvida. No sé si fue lo mejor del año, pero si no fue lo mejor del año, pasa muy cerca sin ninguna duda, ¿no? Ahora, César, ¿qué combinación en NASCAR y Daytona? Difícilmente sea una carrera que uno no recuerde, ¿no? Qué combinación casi perfecta, ¿no? Yo me acordaba la carrera que vi en febrero ahí, esa piña terrible, ¿no? Que te va a quedar para toda la vida. Y ves este límite que tienen, porque uno habla también, ¿no? Estaban haciendo 226, mirá, lo anoté por acá, 326.697 a la hora. Es una cosa realmente increíble. Qué locura. ¿18? Aparte de esa velocidad, te interrumpo un cachito para que vos sigas con el tema, tocándose, porque aparte de a 300, casi 330, y a la chapa, o sea, iban golpeándose en línea de 3. Increíble. Vos sabés que había en un momento 19 autos encerrados en un segundo. Y la verdad, cuando vos ves todo esto, como vos dijiste recién, que van uno pegadito atrás del otro, la coordinación que tienen, porque en un momento llegamos a ver filas de 3 autos, y en un momento hubo 4 casi a la par, que realmente no sabés por dónde van. En un momento venía Jimmy Johnson por el medio, y trataron como de cerrarse los de adelante. Y vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo hacen para mantenerse ahí? Y realmente la coordinación que tienen es fantástica, es brillante, es muy bueno. Y la piña, que bueno, hubo dos, como le dicen ellos, Big One, ¿no? El Big One, sí, exactamente. Que son esos grandes golpes que involucran por lo menos 8, 10 autos o más, ¿no? Claro. ¿Qué podemos decir de la primera? El 8, no recuerdo el nombre, vos te vas a poner seguro. Mirá, vos sabés que cuando... Se corren, es como que pierde su tentación y se va, ¿no? Claro, porque uno seguramente cuando ve el trabajo, mirá, yo te había notado un detalle. Recién en la vuelta 144 hubo una bandera amarilla hasta acá, todo lo que tiene la categoría, por las amarillas que ponen la categoría, por protocolo. Pero fijate lo que es en la vuelta 144, la primera amarilla de la carrera. Vos fijate el desgaste de los autos y también el cansancio físico de los pilotos. Yo escuchaba la transmisión de los muchachos de Estados Unidos y hablaban mucho de lo que tenía que ver el cansancio físico para una carrera tan extenuante. Y también, hay que sumarle, Lonchi, el trabajo de los neumáticos, el trabajo del desgaste del auto. En un momento el auto pegaba contra el piso porque iba cargado de combustible y seguramente el peso. Vos viste el chisperío que largaba eso. Y después lo dejas de ver porque el desgaste del auto lo va llevando a la evolución de estar un poquito más planchado. Pero hemos visto una muy linda carrera sin duda. Y la primera victoria para William Byron en el momento que obviamente todos teníamos el corazón puesto en Jimmy Johnson e intentara conseguir entrar en el playoff. Y William Byron, su rival directo, termina ganando una carrera bárbara. Sí, lo de William Byron es formidable. No pagaba dos pesos el caballo, si hablamos de turf. No pagaba un mango Lonchi. Y sin embargo, corrió a la perfección, sacó el auto en el momento justo. Y bueno, después la lotería con lo de Reddy, como vos decías recién, que se abren demasía. Le pega y hace la primer carambola de la carrera, que fue realmente increíble. Pero creo que hemos visto una carrera fantástica. Más allá de la primera victoria y todo lo que tiene que ver. Me parece que el glamour del NASCAR, con poco público, uno dice, estamos acostumbrados a ver en Daytona 180.000 tipos. Había 90.000 personas, casi aproximadamente, casi la mitad. Y sin embargo fue un deleite para todo el público también, ¿no? Se permitió la mitad de público, César. La mitad, la mitad. No es que se permitió el total, sino se permitió la mitad, ¿no? La mitad de público. Y lo veo bien, Lonchi. Lo veo bien porque están cuidando muy bien la categoría. Están haciendo las cosas muy, pero muy bien. Fíjate cuántos casos escuchamos de positivo en el NASCAR. De pilotos, tres pilotos absolutamente, uno de un equipo. Y después, no hay nada, están cuidando toda una burbuja realmente a la perfección. Ojalá lo cuidemos también acá en Argentina a partir de ahora. Y también que aprendamos que se puede hacer las carreras, puede haber público, que hay que cuidarnos. Lo que pasa que, bueno, y esto un poco después vamos a charlar también con Andy, vinculado a lo que está pasando, que hoy en Rafaela en estos momentos hay toda una movida para que no vayan. Hay una movida grande. La realidad es que cuando se implantó el miedo, no la precaución, sino el miedo, hoy el miedo está instalado en todo el país. Y hay alguien que se contagia, que es natural, todos tenemos conocidos que se han contagiado. Y que están en su casa, que han sobrevivido. No es que, por supuesto que hay un porcentaje, pero es un 2% de la gente que se infecta, que es la que lamentablemente pierde la vida. Pero se ha instalado tanto el miedo que, a diferencia de lo que pasa en el NASCAR, que ya tiene en público, bueno, estamos trabados nosotros. Es verdad, es verdad lo que estás diciendo. Yo creo que vamos a tener que trabajar muy finito y con el protocolo en la mano, para no pasar ningún obstáculo de esos raros que hay. Y demostrar que el automovilismo argentino también es capaz, y lo es el brasilero. Yo soy muy nacionalista, Lonchi, muy nacionalista. Si el automovilismo brasileño lo puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? De acuerdo. Eso sería lo fundamental. Bueno, te cuento más o menos cómo viene el tema del playoff. Contame. Vamos, vamos. Harvick, para mí, no sé para vos, pero para mí va derecho al campeonato. Está haciendo las cosas muy bien. Es el candidato, ¿no? Yo creo que junto a Hamlin son los dos que están. Vos fijate, 2.057 puntos tiene Harvick, y Hamlin tiene 2.047, para lo que tiene que ver el arranque en Darlington, lo que será la próxima semana del arranque del playoff. Por lo que decís, César, el 4, que para los que no son muy emprendidos, Kevin Harvick y el 11, Denny Hamlin, prácticamente ya están en la etapa siguiente con los puntos que tienen, ¿no? Yo pienso que están para ir a buscar el campeonato. Son los dos, esto a título personal, es muy cambiante lo que tiene que ver este NASCAR, ¿eh? Pero para mí son los dos tipos que van a pelear por el campeonato. Más atrás lo tenés. Aquí es el Ostia haciendo un trabajo muy bueno. Ganó el sexto stage del año el otro día haciendo un trabajo formidable en pista. Cuando se le prende la lamparita, es un pilotazo. Ahora, cuando se enrieda por el puesto 15-16, es capaz de cualquier cosa, Lonchi. Pero bueno, tanto lo gano. Helio, Truex, atención con Truex también. También. Blaney haciendo un muy buen trabajo. Bowman también hizo un buen trabajo. Byron, Dillon, Calcaster, Almirola, Boyer, Cale Bush y Di Benedetto son los 16 que van a pelear por el trofeo mayor a fin de año. Candidatos es muy difícil, pero hay dos que sobresalen, como te dije recién, lo de Harvick y lo de Hamlin, que son los tipos más positivos hasta el momento en lo que tiene que ver cada una de las competencias que hemos visto. Digo por rendimiento de auto también, ¿no? O sea, como decía, son los que pagan 2,50, ¿no? Exactamente. Ahora, el segundo pelotón, ¿a quién ves vos cómo se pueden llegar a enganchar ahí en la pelea? Y hay tipos que saben correr. Vos lo ves a Cale Bush, que entró casi de casualidad y es un tipo que sabe definirlo. Demostró el año pasado en la última carrera del año, que estuvimos ahí también en Homestead. Y ha hecho un trabajo formidable. Truex, yo no descarto, no descarto. Blaney viene haciendo un año muy bueno también. Y es de los que está un poquito apartado porque no tiene marketing. Pero, sin embargo, sin marketing se arregla como para ser un gran piloto dentro de la pista. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, Lunchi. ¿Y Chase? ¿Cómo lo ves a Chase Elliott? Sí, es Elliott. Está, siempre está. Se saca una de la galera y te demuestra que el tipo está siempre. Pero claro, hoy tiene que pelear con autos muy firmes. La firmeza de Harvey, de Hamlin. No lo noto muy firme que es el Oski, ¿viste? Que es un tipo que de repente aparece y de repente no aparece. No lo veo firme para este año, pero veremos. Es una incógnita grande todo esto. Y una noticia de último momento, porque esto es de ayer, Lunchi. Se juntó Michael Jordan con Bubba Wallace. Acaban de firmar un contrato millonario con una firma que se llama Energy para la temporada 2021. No sabemos dónde va a correr Bubba Wallace todavía, si va al lugar seguramente del 48 de Jimmy Johnson. No se sabe, es una incógnita. Pero vos fijate también, yo lo encontré en una carrera en Sonoma hace como tres años. Michael Jordan es fanático de la NASCAR, pero fanático. Y esto de los hombres de color y que se dan una mano y que todo esto, vos fijate a que llega para darle una mano y firmar un contrato millonario a Bubba para lo que es 2021, ¿no? Qué golpe también, como decís vos, ¿no? Para esta movida que está habiendo, digamos, por el tema del racismo. Jordan vinculado a Bubba Wallace, que estuvo muy cerca también, Bubba, de ganar. Estaba ahí, terminó en los primeros, ahí una vez más. La última, César, y te vamos a tener, por supuesto, dentro de los playoffs. Nos gustaría tenerte en estas charlas. Qué lástima de Jimmy Johnson terminar así su trayectoria, ¿no? Sí, da mucha bronca. Realmente da bronca porque venía haciendo una carrera fantástica Longy. Vos fijate que si sorteaba el golpe, el golpe final donde rompe todo el auto, estaba adentro y queda afuera por muy poco margen. Pero claro, no fue un año bueno y yo no sé, pero me voy a dar el lujo, me permito decir que no fue el mejor auto que tuvo a través de los años. No sé cómo lo viste vos, pero para mí el auto no fue el mejor de los autos que ha tenido Jimmy Johnson. Sí, y es una lástima porque aparte otros compañeros han entrado, ¿no? Y él quedó afuera, ¿no? Y vos fijate, Di Benedetto entra por él casi, entra justito, pero una pena realmente porque vino siendo muy buenas carreras, no tenía el auto, siempre estaba de cuarto para atrás, de tercero para atrás. Y este fin de semana, si vos analizás bien la carrera, hubo momentos que estuvo por apuntear. Olvídate lo de Daniel Suárez que tuvo también algo importante, el mexicano que estuvo trabajando ahí adelante, ¿no? Pero creo que lo de Jimmy Johnson es realmente una pena, Lonchi. El domingo que viene Darlington. Exactamente, Darlington también la primera, otra de las carreras importantes, una muy linda pista, que siempre entrega muy buenas carreras. Veremos a ver qué depara el futuro al respecto de ver la primera carrera de lo que tienen que ver los play-offs. Vamos a Rafaela, ¿no? Vamos a Rafaela, estamos haciendo fuerza a todos, César, Dios quiera que sí. Ojalá, apoyo mucho, apoyo mucho al automovilismo argentino. El 13 de septiembre, y esto por ahí no lo sabés, Lonchi, todavía, recién me lo acaban de comentar, se habilita el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires también para que las categorías puedan volver a correr y ojalá que tengamos laburo, no solo nosotros, sino también los chicos, los mecánicos, los preparadores y todo el ambiente del automovilismo argentino. ¿El 13 con qué sería, César? ¿Sabés? Y yo calculo que el 13, por lo que va, iría a Top Race, y si no va a Top Race, no sé si adelanta Super TC2000, o por ahí va TC2000, o el turismo pista. O el TN también, podría ir. Lo importante es que haya un lugar, ¿no? Si se complica Rafaela, como está en estos momentos, tener la posibilidad de Buenos Aires, ojalá. Yo le tengo fe, yo le tengo fe a Rafaela. Yo creo que sí, Dios quiero que sí. Dios quiera que sí, que empecemos a entender que se puede convivir con esto, con las precauciones que hay que tomar, pero que se puede convivir. César, querido, gracias por estar en golpes-accidente, no es bomba, te lo digo. Hay que respetar, hay que aprender a respetar. Qué bomba le metimos, ¿no? Qué bárbaro. Abrazo grande, César, querido. Saludos, Lonchi, nos vemos, gracias. Hasta pronto. César Santomauro con un informe completísimo del NASCAR. Le agradecemos a él. Vamos a ver si lo podemos tener ahora a Diego, a ver si mejoró. Diego Durruti su señal para poder tenerlo. Ahí lo veo. A ver, vamos a intentar nuevamente para ir avanzando con lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Luego vamos a tener un informe también de la Indy, de Gustavo Rosso. Qué grande, Lonchi, qué grande. Bueno, solucionamos los problemas técnicos. Por ahí la gente no sabe, pero es bueno que por ahí sepa cómo es esto. O sea, nosotros cuando hacemos este tipo de vivos, estás medio a ciegas con el tema de la tecnología que tiene el otro. Porque vos, obviamente vos, como anfitrión, controlás que todo lo tuyo esté bien. El tema es el otro, la otra persona a la que vos invitás, que por ahí más esfuerzo que le ponga, a veces hay ciertas cuestiones que no se pueden dar, ¿no? Dependemos de esto. Exactamente. Yo en el caso mío intenté salir con mi celular, como lo hago habitualmente. Bueno, el celular no anduvo y ahora estoy saliendo a través de una tablet, ¿no? Ajá. Pero bueno, son las cosas que tiene justamente el tema de hacer esto cuando vos estás, no dependés de tu capacidad técnica, sino de un tercero, como en este caso la gente que provee el servicio de Instagram. Una vez más, gracias Diego por estar, como le dije recién a César. Bueno, vamos de lleno. Estábamos hablando de Ferrari. Estábamos hablando mal de Ferrari. Pensar que hace un año, Diego, ganaban. Bueno, ahora te ha confirmado que el motor estaba perreado. Pero bueno, ganaban el equipo. Bueno, exactamente, exactamente. Y ahí está la bronca, por ejemplo, de Christian Horner. Hay que hacer un recuento de esta situación, ¿no? El año pasado, a fines del año pasado, la FIA llama a Ferrari por un tema de sospechas del motor, se hace una investigación y bueno, pasó algo que jamás había pasado antes, que se determina algo y no se sabe qué. O sea, porque hay un acuerdo de confidencialidad. Es una cosa ridícula, ¿no? Increíble. Y bueno, a raíz de las limitaciones que empezó a poner la FIA, justamente con el tema del flujo de combustible, al agregar un sensor más para controlar, ahí digamos que todas esas sospechas fueron apuntadas justamente a esa unidad de potencia que usaba Ferrari en 2018-2019, que evidentemente le habían encontrado la vuelta al tema del flujo de combustible para tener una mayor potencia. La indignación de Horner, te decía, era justamente por eso, ¿no? Porque decía, bueno, el año pasado nos perdimos de ganar carreras porque mi rival tenía un motor que no correspondía, ¿no? Y no solamente el tema de la pérdida de carreras sino malgastar recursos porque en la exigencia, y esto nosotros lo sabemos bien, el tema de cuando uno corre con un auto perreado es indignante para el resto porque vos haces un esfuerzo sobrehumano económico para tratar de alcanzar justamente a ese que no está cumpliendo las reglas. Y bueno, en este contexto, en el caso del equipo Red Bull, invirtieron muchísimo dinero, incluso cambiaron a gente y echaron a gente porque no le encontraban la vuelta al tema del motor cuando tu rival estaba corriendo por un motor que no estaba dentro del reglamento. Bueno, con toda esta situación y justamente en este circuito donde el año pasado ganó Ferrari y también en Monza, donde ganó también Ferrari con Leclerc en dos circuitos rápidos, se da ahora el tema de que no han logrado buenos resultados, ¿no? Y tocando fondo, como te decía al principio de la salida, con un auto que era netamente lento, 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 como una tortuga, como un caracol, y eso hacía que autos que habitualmente están por detrás de la parrilla lo superara a Vettel y a Leclerc con suma facilidad, como Lojas o como Alfa Romeo, ¿no? Diego, ¿fue la peor carrera de Ferrari o tal vez quedó desnudado por el hecho de que pelearon con Raikkonen? Porque también, a ver, hace una semana atrás en España o hace 15 días atrás en España perdieron una vuelta, lo que pasa es que se quedó Leclerc. El hecho de que el resultado final sea 13 y 14, más allá de la muy buena largada de Leclerc, que llegó a estar novedo al comienzo, ¿desnuda que fue la peor carrera o es la suma de carreras malas y que esto de repente queda clavado con el resultado? No, yo creo que esto es la consecuencia de haber corrido el año pasado con un motor fuera de arreglamento, lisa y llanamente, porque justamente en una declaración que hizo Matías Binotto después de la carrera decía que lo que estaba pasando con el auto era desnudar lo que el año pasado cubrían con el motor, las deficiencias que el año pasado cubrían con el motor. Y si no tenés ese motor tan potente que sí tenías el año pasado, es obvio que te va a estar pasando esto. Y si vos, todo tu auto, lo construías y diseñabas en base a un supermotor, o sea, ahora cuando no tenés ese supermotor, no te sirve de nada, ¿no? Yo creo que evidentemente ya están trabajando, dicen, bueno, lo que están declarando, que es trabajando al futuro, que de hecho el presidente de Ferrari en su momento dijo que no esperaban victorias hasta 2022, es decir, todo 2020 y todo 2021, porque apuestan al tema del cambio de arreglamento, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que estamos viendo acá es justamente la consecuencia de todo lo que decía Horner, ¿no? De haber corrido con un motor fuera de arreglamento. Más allá de que esto obviamente perjudica mucho la Fórmula 1 porque Ferrari es Ferrari, pero se le vienen carreras muy, pero muy complicadas. Y bueno, de hecho hoy leía, creo que vos también lo habrás leído, el tema de los medios italianos, cómo analizaban la situación, ¿no? Y creo que fue la Gazzetta que dijo, menos mal que Monza es a puerta cerrada. Sí, sí. Porque la situación de Ferrari se merece correr a puerta cerrada. Eso es el mejor ejemplo de lo que está viviendo Ferrari en esta situación y de cómo la viven los italianos, porque nosotros podemos hablar por lo que vemos, por lo que nos informamos, pero bueno, en Italia esto es un tema de estado de cómo le va a Ferrari, ¿no? Y encima la siguiente carrera ya va a ser con público, acotado en Muguelo, el Gran Premio de la Toscana, en el cual Ferrari va a celebrar, entre comillas, sus mil presentaciones en la categoría en un contexto que realmente es lamentable, ¿no? Pero bueno, creo que esto es lo más saliente de este Gran Premio de Bélgica. Obviamente lo de Hamilton no hay que decir mucho, anduvo muy bien. Valtteri Bottas intentó en algún momento darle casa a su compañera en el equipo, pero creo que hay una cuestión también de, si bien tienen el mismo auto, más allá de que en algún momento hubo algún entredicho entre Bottas y el equipo por el tema del suministro de energía, me parece que acá el que manda la diferencia la hace el piloto, ¿no? O sea, Hamilton aceleró las 44 vueltas, no aflojó nunca, bueno, y a ese nivel, fíjate, en esos metros que le puede llegar a ganar de talento que tiene Hamilton está la diferencia de 8 segundos que le sacó a Bottas en 44 vueltas, ¿no? Yo creo que está todo dicho, ya lo habíamos hablado en otro momento como para festejar un séptimo título de cambio. Ahora, Diego, lo de Renault, qué salto que pegó, ¿no? Ya lo demostró en España, uno podía llegar a crear de repente un circuito que probaron todo durante la pretemporada, el calor, pero lo reconfirmó y con mejor resultado este fin de semana, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vos fíjate que Rissiardo anduvo en el top 5 durante todo el fin de semana, hizo un muy buen trabajo. Creo que, bueno, estaba la expectativa de por ahí luchar por ese único escalón del podio que está disponible hoy por hoy en la Fórmula 1, sacando los dos primeros que pertenecen a Mercedes, que es el tercero. Y, bueno, yo pensé que iba a haber una lucha más acérrima entre Verstappen y Rissiardo por ese tercer puesto, bueno, pero finalmente fueron solamente las primeras vueltas. Igual, de todas maneras, es bueno lo que hizo Renault, tanto con Rissiardo durante toda la carrera, como después Socón, que se acercó y logró una muy buena posición sobre las últimas vueltas, ¿no? Teniendo un muy buen ritmo, fíjate que salió cuarto y quinto, ¿no? Y, bueno, dicho eso de paso, creo que todos estábamos haciendo cuentas para ver cuántos grandes jelems ya tenía Louis Hamilton, porque había alargado desde la pole, liderado todas las vueltas, y hasta la vuelta a 43 tenía el récord de vuelta. Es decir que iba a tener un gran jelem, y, bueno, justamente fue Rissiardo que le bajó el tiempo de vuelta y se quedó con el mejor registro, y esto impidió justamente ese gran jelem que, obviamente, iba a engrandecer lo que hizo Louis Hamilton en el Spa-Francorchamps. Que es el mayor reconocimiento, creo yo, después de los títulos, ¿no? Clarke sigue liderándolo con un porcentaje impresionante de gran jelem por carreras corridas, le lleva dos todavía a Hamilton, lo que vos decías, cuando ya lo dábamos por seguro, apareció el récord de vuelta de Richard, lo que confirma que el auto realmente fue competitivo hasta el final, ¿no? Totalmente, totalmente. Y vos fijate, haciendo un análisis de lo que es esa mitad de pelotón, que ya lo tenés, obviamente, lo tenemos a Mercedes, muy cortado adelante. Después, Red Bull, solamente con lo que puede hacer Verstappen, porque Albon creo que no está rindiendo, y me parece una suposición mía que esto le puede abrir las puertas a Sebastian Vettel para el año que viene, una suposición mía. Después lo tenés a Renault también peleando, Racing Point, que por ahí no tuvo un buen fin de semana, pero siempre está rimado, ¿no? Y después viene Ferrari, o sea, Ferrari, perdón, y Alfa Tauri. Y Alfa Tauri también. O sea, el trabajo que va a tener que hacer Ferrari, volviéndolo del equipo italiano, va a ser tremendo. Claro, porque es Mercedes, Red Bull. Después tenemos ahora Renault, McLaren y Racing Point. Claro, McLaren también. Y Racing Point. Y después está peleando con Alfa Tauri y Ferrari. Claro, con Alfa Tauri, exactamente, exactamente. Vos fíjate, va a ser un duro trabajo, ¿no? Igual son, por ahí son muy, las milésimas son muy cortitas entre Alfa Tauri y Ferrari, pero igual de todas maneras va a tener que trabajar en el contexto de que Ferrari no puede pretender que esté luchando por entrar en la zona de puntos, sino que esté luchando por una victoria. Eso es lo que quiere uno de Ferrari. McLaren se vino para atrás, ¿no, Diego? Para decir a las últimas carreras como que ha perdido lo que fue una sorpresa agradable a principio de año, ¿no? Sí, igual, de todas maneras, también lo de McLaren por ahí corrió en inferioridad de condiciones porque Sainz no pudo competir porque se le rompió el escape por una falla en la unidad de potencia justamente en la vuelta de formación cuando estaban yendo a la grilla, ¿no? Y eso por ahí pudo restarle un poco de chances a McLaren de estar peleando ahí en el Top 5. Pero bueno, de todas maneras, es lo que tiene la Fórmula 1. Vos tenés equipos que son muy confiables y que siempre van a estar peleando por cosas grandes y después los equipos que están tratando de recuperarse o que por ahí no tienen un buen fin de semana porque tal vez el circuito, el espacio es un circuito bastante particular, no se condiciona justamente al tema de la puesta a punto de los autos que tienen ellos, que han fabricado y bueno, eso también te limita un poco en esta Fórmula 1 de hoy en día. Diego, para quedarnos del recuerdo del fin de semana en lo personal, la vuelta de clasificación de Hamilton especialmente cuando empieza a bajar, ¿no? De allá del fondo, lo que se llama el sector 2 es para guardarlo en un cuadrito, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahí tenés lo que te digo yo del tema de botas. O sea, yo creo que siempre nosotros en el automovilmo siempre decimos que tu primer rival es tu compañero de equipo, ¿no? Y cuando tu compañero de equipo, con tu mismo auto, porque no haya, esto no es como otros equipos que por ahí pueden llegar a tener un piloto prioridad sobre otro. Acá los dos, en el contexto del tema técnico, ¿no? El auto. Acá es evidente que los dos tienen el mismo auto porque Mercedes tiene que asegurarse ganar o con uno o con otro. Siempre le va a dar lo mismo a los dos. Y cuando vos tenés un piloto como Hamilton que en esos sectores te hace una pequeña diferencia, ¿no? Que en la sumatoria de esas pequeñas diferencias, después esa ventaja se amplía, es complicado para el que está como compañero de equipo de Hamilton, ¿no? Pero bueno, creo que Botas está cumpliendo un buen papel. Por ahí no ha tenido buenas carreras y eso le ha restado un poco de chances en esa ilusión de ser campeón de Fórmula 1. Pero bueno, está en el mejor equipo y luchando con el mejor piloto de la historia en la actualidad, ¿no? Creo que eso sin dudas. Y bueno, después podremos analizar si era mejor que Schumacher, si era mejor que Pangeo, si era mejor que Senna, una cosa que es inevitable. Yo creo que estos grandes talentos son mejores, son buenos en cualquier época. Lo pongas en cualquier época, van a ser buenos, ¿no? Pero bueno, lo de Botas es así. Vos que sos una persona analítica, ¿por qué Spa fue más aburrido que otras carreras? ¿Será porque se suma la diferencia de los autos también? ¿La diferencia que marcan los pilotos? Sí, sí, tal cual. Fíjate que de hecho hubo una gran diferencia. Mira, 8 segundos de Hamilton a Botas, 15 de Hamilton a Verstappen, entre Verstappen y Rizardo 3 segundos. O sea, creo que acá en estos circuitos son donde los autos hacen la diferencia. Más allá del tema de los pilotos, que ya hablábamos, ¿no? Que los pilotos son los que definen, pero el tema técnico también es el que te amplía la diferencia en un circuito tan veloz como Spa-Francorchamps, ¿no? Hay que recordar que estos son autos fabricados, excepto el Racing Point, que es muy similar al Mercedes, cada constructor fabrica su propio auto. Entonces ya pedirle a que diferentes conceptos de autos estén igualados sería mucho pedir a la Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, en estos circuitos son donde por ahí las carreras se hacen monótonas, ¿no? Pero bueno, está el tema de los neumáticos. Yo creo que también es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando se llegan las últimas cinco vueltas todos estamos viendo a ver quién neumático se rompe primero. Creo que también eso le da un poco de entretenimiento a la Fórmula 1, más allá de que romper un auto con un neumático, con un auto que va a 300 kilómetros por hora, no debe ser lindo, pero bueno, para el espectáculo suma eso. Para los que preguntan acerca del TC, Rafael, en instante, Sandy Galazo nos va a dar un informe. Está en estos momentos tomándose la decisión por parte del municipio a ver qué va a pasar. Digo esto porque están escribiendo, preguntando. Creo que llegamos a esto, es una opinión personal por el miedo implantado. Es una pandemia, pero el mundo lo está demostrando que se puede convivir con ello. Y bueno, es tanto el miedo que se ha generado que bueno, ahora viene en contra, ahora juega en contra. Pero bueno, ¿querés decir algo? Digo al respecto. Sí, sobre eso. Yo creo que por ahí se están apresurando la gente de Rafaela a tomar una opinión. Me parece que deberían saber primero cómo va a ser la CTC para ir a Rafaela. O sea, una vez que vos sepas el operativo, podés decir sí o no. Pero primero analicen cómo, imagino que están analizando justamente eso en esta charla, ¿no? Pero bueno, es evidente que hay una parte de Rafaela que tiene sus razones para no querer recibir la categoría. Pero bueno, por lo que yo tengo entendido, va a haber una burbuja social, digamos, para todo el convoy del turismo carretera que no va a interferir en nada a la gente de Rafaela. Va a ser bueno, ¿no? Además, se utiliza, y esto por todas partes, se ha utilizado lamentablemente de esta pandemia que es una tragedia como una herramienta política. Si uno está a favor, el otro está en contra y esto lamentablemente es así. De un lado y del otro. Acá no es una cuestión de uno u otro, ¿no? Somos la Argentina. Tal cual, tal cual. Diego, ¿qué se viene? Ahora, Rafaela. Se viene Monza, se viene un circuito nuevo como Mugello, un desafío nuevo, un nuevo escenario en Italia. Son las cosas lindas de este año, ¿no? Bueno, claro, exactamente. Fíjate que es lo bueno que nos ha traído la pandemia, lo bueno entre comillas, ¿no? Porque hay que, saliendo lo que es la realidad de esta situación tan complicada que toca vivir al mundo, a la Fórmula 1 en particular le ha permitido esto, ¿no? Encontrar nuevos escenarios. O sea, Algarve, Portugal. Creo que Portugal es una cosa muy lejana en la historia de la Fórmula 1. Turquía, que vuelva Turquía. Que vuelva Turquía. Que vuelva Turquía. Bueno, Lonchi, creo que el evento del año va a ser la segunda carrera en Bahrein. Ahí te preguntaba Jorge Dominico, ¿qué opinabas acerca? Ahí Jorge Dominico preguntaba, ¿qué opinabas del Perimetral de Bahrein, no? Bueno, eso, o sea, ver rodar a la Fórmula 1 en menos de un minuto va a ser algo impresionante, ¿no? Va a ser velocidad pura. Porque no sé si han visto el diseño del circuito. No te digo que es un óvalo, pero está casi, ¿no? No es realmente muy, pero muy rápido, con un pequeño mixterío, pero después es velocidad plena. Menos de un minuto a la vuelta, 55 segundos es la simulación. Así que creo que eso es una de las cosas que ha traído la Fórmula 1. Después también es el fin de semana de dos días en San Marino, en Imola. No, también creo que han aprovechado algo que por ahí no pueden hacer en una temporada habitual, que es probar nuevas cosas, saber cómo funcionan. Yo creo que a raíz de estas experiencias se van a sacar cosas muy positivas para la categoría, para entretener y aumentar el espectáculo. Sí, es lo mismo que hizo el NASCAR, ¿no? Aprovechó justamente este año especial para probar cosas que después verán de implementar. Y la confirmación de Turquía permite que haya tres continentes corriendo, porque el circuito está del lado asiático, si no era europeo iba a ser Medio Oriente, o sea, europeo y asiático, y bueno, ahora también se incorpora a otra parte de Asia con la carrera en Turquía, es decir, que va a tener dos continentes en definitiva este campeonato y hay que recurrir a los años 50, ¿no? Para encontrar que sean solamente, o un poquito 60 también, ¿no? Sí, no, porque estaba después Sudáfrica, pero los primeros años para ir a dos continentes. La década del 50, la única vez que venían a América era a Estados Unidos o Argentina. Tal cual. Diego, querido, gracias por estar, un placer charlar y te vamos a tener, obviamente, durante el resto del año en algún momento vinculado a distintas categorías, ¿eh? Obvio, obvio. Bueno, y te pido mil disculpas por el inconveniente técnico. No, lo solucionamos, lo solucionamos, no es un tema tucho. Así que un abrazo grande, Diego, gracias, ¿eh? Otro, muchas gracias por la invitación. Chau. Chau, Diego Durruti dándonos un panorama completo de la Fórmula 1. Pero, reitero, un instante lo tenemos Andy Galazzo, que nos va a contar muchas novedades, ¿eh? Porque tenemos para hablar, obviamente, de estos momentos, la situación con el TC y también vinculado a lo que es los argentinos que han corrido. Nos vamos a ir ahora a Minneapolis, ¿eh? Para hablar con un amigo, un colega, Gustavo Rosso, ¿eh? A ver, estamos ya conectándonos. Es el responsable de Patagonia, allá está. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lonchi? Un abrazo, un cariño para todos ustedes. Vamos a contarle, Gustavo Rosso es un argentino radicado en Minneapolis, ¿eh? Está bien dicho, ¿no? Minneapolis-Saint-Paul, son las ciudades gemelas. Bueno, perfecto. Ahí pasa mucho frío en el invierno. Nos manda la foto con 30, 30 y pico grados bajo cero. Y es un seguidor de la Indy durante todo el año, haciendo un gran esfuerzo. ¿Cuánto haces que estás en Estados Unidos, Gustavo? Hace 20 años. Acá llegamos, estaba en Norteamérica el 4 de marzo del año 2000. Ajá, correcto. Y obviamente ya estabas ligado al automovilismo acá en la Argentina. Sí, a mí siempre me gustó el automovilismo. Incluso tuve la posibilidad de hacer algunas cosas allá. Y bueno, tuve la suerte acá de poder también conectarme con la gente indicada. Y bueno, cada tanto, viste, ir a las pistas. Y desde que Esteban Guerrier estuvo acá, desde el 2011, he estado prácticamente totalmente activo con el automovilismo americano. Gustavo, antes de hablar de lo del fin de semana, de la cobertura que haces habitualmente vos de la Indy, estuviste en las Indy 500, ¿eh? Así es. Una carrera, imagino, totalmente diferente. Porque sin público, falta un actor principal de esta gran fiesta. Seguro que sí. Yo creo que las 500 millas es una de las mejores carreras a nivel mundial, ¿no es cierto? Si no la mejor. Pero evidentemente la falta del público fue una, creo, una sensación increíble. O sea, ver pasar a los autos rápidos en la pista y no tener esa sensación del público, ¿no es cierto? De esa reacción a la velocidad es algo que le restó. O sea, en un momento dado para mí era como que estaban haciendo una práctica. Claro, claro, tal cual. Y siempre decimos nosotros, ¿no? Que a pesar del increíble ruido que hacen los motores de la Indy, yo la única vez que tuve zumbido después de una carrera fue después de haber visto las 500 millas. Y por no usar, obviamente, tapones porque uno quiere disfrutar. Y ese zumbido me duró varias horas. Pero es tan increíble el público que tapa con sus gritos el ruido de los motores. Por eso decíamos que era una parte fundamental de lo que faltó en estas Indy 500 especiales. Estuviste con Jack Todd, el presidente de la FIA. Perdón, quería decir algo. No, 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 no. Sí, definitivamente Indy 500 tiene una magia. O sea, más allá de que te pueden gustar o no te pueden gustar las carreras de óvalo, podés estar cómodo con los Indy car o no. A lo mejor podés tener una preferencia por los NASCAR o los autos con techo. Pero definitivamente poder estar ahí en el Big Yard es algo increíble. Y más cuando hay 300.000 personas adentro. Es una sensación única. Y contame, estuvo Jack Todd, pudiste entrevistarlo. Fue invitado de Roger Penske en esta también. ¿Qué novedad que significa para Indy que Roger Penske haya comprado todo el complejo y también la categoría? Seguro que sí. Yo me acuerdo que estaba en el día sábado. Estábamos ahí. Yo había estado tratando de hacer... Yo tenía que grabar un saludo con Hilo Castronevi y con Tony Canan para la televisación de Brasil. Y estábamos en la entrega, en el driver's meeting, ¿no es cierto? Que es cuando le entregan los relojes a los pilotos. Y obviamente con Social Distance y con todo el operativo que había hecho en Indianapolis Motor Speedway. Y en un momento dado lo veo que se acerca el señor Penske y me llamó la atención, ¿no es cierto? Y después cuando veo a la parte de quien estaba con él, digo yo, bueno, esta persona lo conozco. Y bueno, resultó ser que era John Todd. Y se mostró muy amable. Observaron todo. Y de alguna manera es como que estuve en el lugar indicado con las personas indicadas. Y por el background mío de automovilismo, yo de alguna manera es como que lo pude identificar. Le saqué fotos, siempre manteniendo la distancia y no acosándolos. Y los otros fotógrafos americanos es más como que se dedicaron a hacer fotografías de los pilotos y otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, y después al final de todo tuve la posibilidad de hacer la entrevista y de charlar con él. Y la verdad que se notaba muy distendido, se notaba muy tranquilo. Y yo creo que el hecho de que no había casi gente en la pista, ayudó muchísimo para que él se sintiese bien. Gustavo, vamos a la contracara, ¿no? Que es uno de los temas también preocupantes para el automovilismo a nivel mundial. Vos mandabas días atrás una información vinculada a cómo va perdiendo audiencia en las 500 millas de Indianápolis. Tal vez este año cayó casi un 50% y hay varias explicaciones. Que no es la fecha habitual, fin de mayo, justamente, digamos, la falta de público. Pero bueno, no deja de ser una preocupación también de la categoría. Y digo esto porque las categorías de Estados Unidos trabajan de una forma tan profesional que anticipan muchas veces las cosas que pasan después en el resto de las categorías del mundo porque se toma ese trabajo. Hoy nosotros en la Argentina, por ejemplo, si se quisiera presentar un proyecto diciendo cuánta gente sigue el automovilismo, el impacto económico, no, no hay nada, ¿no es cierto? Y por eso recurro un poco a ese trabajo que han hecho la misma gente de la Indy, ¿no? Seguro. Bueno, IndyCar trabaja durísimo, ¿no es cierto? Para tratar de alguna manera de mantener fanáticos y para de alguna manera reclutar fanáticos nuevos, ¿no es cierto? Porque como todo necesitamos personas nuevas. O sea, a mí nadie me va a obligar a ir a la pista. Yo voy porque a mí me gusta y si puedo llevar a mi hijo lo llevo, invito amigos, vamos, la pasamos bien. Vemos una carrera que a lo mejor no es de Indy y lo mismo voy. Pero realmente el trabajo lo tienen que hacer con las personas que a lo mejor o no tienen pensado ese fin de semana ir a una carrera de auto o simplemente el automovilismo no forma parte de las prioridades. Y el tema de la televisación y de cómo van perdiendo audiencia, yo creo que más que todo es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Los deportes en sí es como que se están reorganizando a nivel audiencia, por decirlo de alguna forma. Y después también tenés el invitado especial, Lonche, que es el internet, o sea la televisación por internet. Bueno, la televisación como tal, lo que nosotros conocemos como poder mirarlo por aire, ¿no es cierto? Cada día es como que pierde más camino, más terreno en base al internet. En mi caso, nosotros hace aproximadamente cinco años que tenemos televisión únicamente online. Y cuando queremos mirar algo que nos llama la atención, lo grabamos y después lo miramos cuando nosotros tenemos un tiempo, ¿no es cierto? Hablándote de una familia normal, una familia común. Indicar ha estado cambiando mucho de televisación y de canales, donde pasa una cosa, donde pasa otra, y eso realmente no ayuda para nada. Y entonces, cuando vos tenés al fanático que tiene que andar haciendo un trabajo de cinco minutos aproximadamente para identificar dónde está la carrera, tenés muchas posibilidades de perderlo. Por eso la televisación tiene que ser, por teoría, ¿no es cierto? Lo más simple posible para que ese fanático te pueda ver, ¿no es cierto? El que realmente le gusta el automovilismo o el que está haciendo zapping con el canal o con la computadora, con la aplicación y que pueda acceder a tu programación. Entonces tenemos hasta ahí lo que le pasa a todo el mundo. Y después, otro agregado más, es los jóvenes nuevos, ¿cómo vienen? ¿Me entendés? Todo lo que nacieron del 95 en adelante es como que los autos en general no les llaman más la atención. O sea, hay una idea, una tendencia de consumir cosas electrónicas, ¿no es cierto? Como ser motos electrónicas, scooters electrónicos, autos eléctricos, y entonces dejan de atraerlos el ruido. Ya es como que el ruido pasa a segundo plano, ¿se entiende? Correcto. Sí, es un tema para tener en cuenta y por eso el crecimiento de la Fórmula E, especialmente, digamos, entre los más jóvenes. Gustavo, contanos cómo fue el fin de semana ahí en Gateway, con dos carreras dentro de la Indy, y también, bueno, cómo le fue a Ricardo Juncos con su equipo. Sí, bueno, ahí en la pista de Gateway es una pista bastante especial, ¿me entendés? Porque tal y así que muchos pilotos la consideran como una de las pistas más difíciles, ¿no es cierto? Porque es muy difícil poner un auto que sea rápido en todos lados y en todas las curvas. A nosotros, en el caso nuestro, nosotros no tuvimos la posibilidad de viajar y para cubrir la carrera en persona porque es muy selecto el grupo de media, ¿no es cierto?, que pueden asistir a la carrera. Entonces la seguimos por televisación y recibimos toda la información de la categoría. La carrera de Indycar fue una carrera buena en líneas generales, ¿no es cierto? Bueno, siempre que hay dos carreras el fin de semana, por teoría, los pilotos tratan de ser muy conservadores en la primera carrera para poder tener posibilidades de correr la segunda, ¿no es cierto? Y en la segunda carrera, como decimos nosotros en Argentina, tiran toda la carne al asador. No obstante eso, hay muchos de ellos, por generar los equipos con más recursos, los equipos más grandes que pueden aprender muchas cosas de la primera carrera y ponerla en práctica en la segunda. Porque como vos sabés, no es lo mismo tener un auto rápido para dar una vuelta en la clasificación a tener un auto que aguante el ritmo en la carrera. Entonces, por el lado de Indycar, en un momento dado yo esperaba a lo mejor más pasos, pero se hace difícil, ¿no es cierto?, con el Aeroscream, este nuevo que tienen, que le suman muchísimas cosas a seguridad, ¿no es cierto?, para el piloto, pero altera mucho el centro de gravedad. Entonces, se hace muy difícil para ponerlo a punto al auto, ¿no es cierto?, para que pueda mantener el balance y después es relativamente bastante complicado manejarlo cuando las ruedas se van gastando, ¿no es cierto? Entonces, los riesgos tienen que estar bien medidos porque la pared está permanentemente ahí al lado, ¿no es cierto? Entonces, por ahí a lo mejor esperábamos un poquito más de pasos, pero estas son cosas, esta es la primera carrera prácticamente ahí con el Aeroscream y yo creo que la gente de Indycar está trabajando como para hacer modificaciones, ¿no es cierto?, que lleven a que tengamos carreras más atractivas en el futuro. Y respecto a lo que me preguntaba con Ricardo Junco, Ricardo tiene pilotos bárbaros, ¿no es cierto?, y bueno, él siempre tiene la suerte de andar en punta, ahora creo que la carrera la ganó otro equipo, ¿no es cierto?, pero eso también habla de los competitivos que está Road to Indy, ¿no es cierto?, que tenés autos prácticamente que están muy parejos a nivel chasis, a nivel mecánica, y la diferencia la hacen los pilotos. Y Ricardo tiene un piloto, un chico de Rusia, que es extremadamente rápido, muy bueno, pero es como que está aprendiendo la parte de los óvalos, es muy bueno en la parte pista, ¿no es cierto? Así que, pero bien. Tercero y cuarto, o sea que son buenos resultados. Seguro que sí, seguro que sí. Y ellos siempre, viste, corren en el campeonato, o sea, Ricardo tiene esa capacidad, viste, de... De pensar en función del campeonato. ...que cuando no podés ganar, corres para el campeonato, ¿me entendés?, que eso es una muy buena cosa que un piloto pueda aprender, ¿no es cierto?, que casualmente lo que de alguna manera comentamos, que Pato Ward, de México, él es como que tiene... Está corriendo como Dixon ahora, ¿no es cierto?, él está prácticamente a punto de ganar, y por algún motivo no puede ganar, pero no pierde la paciencia, no pierde la calma, ¿me entendés?, está ahí y en cualquier momento se le va a dar. Gustavo, querido, te envío un fuerte abrazo, nos quedan 15 minutos, menos de 15 minutos, y vamos a hablar con Andy Galazo, para que nos cuente las novedades de Rafael y lo que pasó el fin de semana. Un fuerte abrazo. ¿Qué temperatura tenemos en Minneapolis? Y ahora debemos estar en 70 Fahrenheit, que es... 70, 20 grados. Sí, de alguna manera, viste, nos vamos despidiendo del verano. Nosotros lo vivimos muy intensamente, junio, julio, agosto, así que andamos ayer e hice 37 millas en bicicleta con un grupo de amigos, y la verdad que tratamos de disfrutar el verano hasta el último momento, y después, bueno, nos queda padecer el invierno de alguna manera. Abrazo grande, Gustavo, gracias. Un cariño grande para todos, que estés bien, ¿eh? Saludos. Gustavo Rosso, desde Minneapolis, el estado de Minnesota, dándonos un panorama completo de la Indy, y también, obviamente, contándonos la situación, ¿no?, en cuanto al tema televidente, es una de las preocupaciones que tienen las categorías en este trabajo tan profesional que se hace allí. Bueno, a ver, ahí estamos conectándonos con Andri Galazzo. Hola, Andri, querido, ¿cómo estás? Saludos, Lonchi. Buena semana. El gusto de compartir este grato momento contigo. ¿Cómo estamos? Lo mismo, querido Andri. Ahí, bueno, preguntan desde hoy. ¿Se corre? Rafaela, ¿no se corre? ¿Qué novedades tenemos para contarle a todos los seguidores del diario del lunes? Fíjate vos que poquito antes de las 11 de la mañana hoy, por todos los compañeros que permanentemente están con las redes sociales, con nuestra página web, campeones.com.ar, nos enterábamos acerca de algunas dificultades, Lonchi. Cronológicamente, el protocolo de la CTC y, por ende, del automovilismo, ¿te acordás?, hace poquitos días fue aprobado a nivel nacional. Luego quedaba el acuerdo a lograr con cada una de las provincias. Se suponía, Buenos Aires, Roberto Mouras de la Plata, comenzó a tallar Santa Fe, Rafaela, que fue lo que se anunció ayer, a eso de las 12 y 25 lo hacía el propio Hugo Massacane, dialogando con Jorge Luis en Continental. Y ahora el tema es municipio, aparentemente, Lonchi, donde hay alguna contraposición para que el ambiente, eventualmente del turismo carretera, esté presente en este tan emblemático circuito, lo que se aprecia en algún momento, en épocas normales y que extrañamos, fíjate vos lo bien que estábamos hasta marzo, pese a todas las dificultades que siempre atravesamos, frecuentemente la llegada de una categoría y el TSE a Rafaela genera un movimiento inusitado a nivel difusión, a nivel económico, cosa que en este caso no puede ser porque no habría público, no hay público, y tampoco la gente puede acceder fuera de la cápsula a los movimientos convencionales de una ciudad, pero pese a ello hay una contraposición y paralelamente con nuestra conversación, Lonchi se está reuniendo, toda la parte interesada allí en Rafaela y vamos a ver en el devenir de los próximos minutos qué tema concreto se puede anunciar, si por sí o por no. Tengo entendido, Andy, que estaba viajando hoy, según los que nos dijo Jorge Luis, Fernando Miori, gerente general de la CTC, y Roberto Argento, y seguramente deben estar ellos también explicándole a las autoridades cuál es el protocolo, ¿no? Esto es importante porque también en definitiva que se sepa, ¿no?, que no va a haber ningún tipo de perjuicio para la comunidad de Rafaela, que se entra por la ruta, se va derecho al autódromo, que no va a haber ningún tipo de contacto y que también, por sobre todo, que entendamos que es una necesidad laboral, no es que se van a ir a divertir, es una necesidad de darle trabajo a las miles de personas que están vinculadas al automovilismo, ¿no es cierto? Hay que demostrar que se puede para poder seguir después adelante, ¿no? Lógico, es un tema excepcional, extraordinario el que se está viviendo en este momento y la gente no se va a cruzar con ningún forastero, ni en el autódromo, porque la gente no puede ir al autódromo, ni que los visitantes vayan a la ciudad porque ya está esto pautado para que así ocurra y quien entra al autódromo se quede hasta que termine la segunda carrera. Recordamos que hay pautada una para el sábado, series de por medio previas y lo propio para el domingo. Así que ya te digo, esto es de... El cronograma, Andy, el cronograma sería el, ¿no? Empezando el día viernes. El viernes con un entrenamiento, clasificación para primera carrera, luego se repite clasificación para la segunda y, bueno, sábado, idéntico programa. Y cuando hablamos de TC, hablamos de TC Pista también, ¿no? Las series y una final el sábado, las series y una final el domingo. Así que, bueno, estamos expectantes. Muy en particular con este tema porque se avanzó tanto y ahora estando en el umbral ha aparecido este contratiempo. Bueno, Andy, a todos los que seguidores pueden estar atentos a través de las redes sociales de campeones que vamos a estar informando permanentemente. Andy, querido, ¿y qué podemos contar de los argentinos el fin de semana que nos han ido representando en distintas partes del mundo? Bueno, bueno, gran susto nos los daba Leandro Tati Mercado sin ninguna culpa de él, ¿no? Porque Tom Sais, que es uno de los pilotos habituales del Superbike, se despistaba y embestía a Leandro Mercado que venía por su trayectoria ideal. Por suerte, el golpe en el tobillo, la lesión lumbar no pasó a mayores, fue una fuerte contusión, estimamos que afortunadamente la sacó muy barata. Tati Mercado que todavía no se sabe si podrá estar en la próxima, pero tenemos que ver por el lado positivo, Lonchi, que no fue de mayor gravedad un golpe, que fíjate vos que rachan los últimos tiempos con el motociclismo, porque todavía está fresco lo que ha pasado en las dos carreras de Austria, está muy fresco en las dos, hubo alternativas fuera de lo común, y en este caso le tocó ligarla a Tati Mercado que no tenía nada que ver en la maniobra y fue eventualmente embestido por el despiste de Sykes. Y se va a confirmar en los próximos días y puede correr ya en la próxima fecha, ¿no Andy? Claro, claro, pero fíjate que bueno, si se tiene que perder una a contraposición de lo que pudo haber sido el golpe, es para lamentar una pérdida de una fecha simplemente, por suerte no pasó a mayores y también, bueno, esto fue seguido ayer en la transmisión de Continental con Jorge Luis, Pablo Culela, con Jorge Dominico, Miguel Páez, ni bien se abría la transmisión teníamos la información fresca al respecto y a los pocos minutos pudimos dar precisión de que no era de mayor gravedad. Y nos vamos a Escocia, ahí corrió Dorian Mancilla, ¿no? En la Copa Porsche británica. Sí, señor, de lo mejor en la primera carrera con el segundo puesto de Dorian que tenía mucha fe, porque Quique, su papá, nos mantiene al tanto siempre, luego de una buena clasificación venía avanzando progresivamente carrera tras carrera, es el único visitante Dorian Mancilla, todos los demás son ingleses, son locales o del Reino Unido en sí, y hay veces que parecen no tener miramientos, con Dorian pudo concretar esa buena primera carrera y en la segunda su propio compañero de equipo con un toque se iba formando un trecito detrás de Dorian, pista frecuentemente húmeda, la que hay por aquellos lares que conoces muy bien, Lonchi, y Dorian en este caso quedó a un costado de la pista a una vuelta, pidió disculpas luego al compañero de equipo en la televisión oficial, pero el yerro ya estaba cometido y le quitó de una buena alternativa. Se corrió ahí en Escocia 45 kilómetros al noroeste de Edimburgo, un circuito muy pequeño de 2.400 metros y bueno, y nos vamos a Japón, Sallita Fenestras hizo un gran trabajo, ¿no? Claro, y la alegría, Lonchi, de que no se desvincule de los autos de fórmula Fenestras, se ha dado muestras de lo que es capaz de hacer con su cortísima edad con el campeonato del año pasado en la Fórmula 3 y cuando este año se dedicó al GT japonés, uno siempre teme que se instale ahí, más allá de que son autos de gran potencia y que le pueden abrir otras puertas interesantes también, pero el hecho de que el piloto pueda seguir vinculado al fórmula, en este caso el Super Fórmula japonés, nos mantiene con la llama encendida acerca del futuro del piloto, que bien lo expresaba ayer también, había comenzado muy lejos, no tenía muchas ilusiones y fíjate vos, con un segundo puesto en clasificación, luego superado en la partida por su propio compañero de equipo, arribó a un podio y abre una puerta interesante para continuar en los monopostos, que es algo interesantísimo, por su juventud y porque siempre este tipo de categorías nos despierta ilusiones para el futuro. Ahí dice Gabriel Goch, los maquinistas del Roca, los estamos viendo, un abrazo grande para todos ellos, Gabriel. Andy, aparte, en una categoría donde por ejemplo corrió este fin de semana Camuy Cobayashi, compañero de equipo de Pechito López para entrenarse, Tatiana Calderón y Sasha, demostrando que mantiene todas sus condiciones y que simplemente se ha ido a Japón por una cuestión económica, pero que están todas las condiciones dadas para poder brillar bien alto, ¿no? En los monopostos. Claro, eso es lo que esperamos y fíjate vos, Camuy Cobayashi con todo el recorrido que tiene, la reciente victoria junto a Pechito y a Mike Conway y Tatiana Calderón también, una dama que ya acumula mucha, mucha experiencia en autos de fórmula, así que esto aún hace más valorable el trabajo de Sasha que tan fresco como es siempre, vos lo conocés de Chiquilín, cuando todavía, no sé si se había subido a un auto y recordamos que la mamá es una apasionada tuerca también, que corrió el Dakar y todo, ¿no? Claro, fue navegante de Gabriel Pozo cuando aquel primer Dakar 2009 en la largada desde el obelisco, aparte la mamá de Sasha también es piloto de helicóptero, fíjate vos si tiene fierro de por medio, sobre la pista, sobre el aire, así que, bueno, auguramos un lindo futuro para este franco cordobés. Creo que no nos queda ninguno de los muchachos en el exterior, Andy, hay saludos para Curqueto, ex navegante de Fernando Croseri, seguro que tuvo que trabajar bastante con Fernando, así que, ¿nos queda algún argentino, Andy? Debió haber corrido Nicolás Barrone en la Fórmula 3 británica al fin de semana, pero no lo hizo, se desvinculó del equipo, disconforme con el rendimiento del auto, es más, en los últimos días de la semana pasada, estuvo probando en el circuito Tassio-Nuvolari de Italia un auto del turismo, tal vez con la pretensión de hacer turismo sudamericano el año que viene por nuestras tierras, Lonchi. Esperemos, Barrone, en la medida de lo posible, ya que había hecho tanto en la Fórmula 3 británica, ganado una carrera en Spa el año pasado, no se desvincula de este mundo, pero, bueno, las condiciones dirán si puede seguir o no, por eso fue que no corrió en esta oportunidad el jovencito de Ingeniero Majewich. Cacho Cao dice siempre un gusto escuchar esa voz inconfundible de Andy, abrazo para él. Andy, querido, volviendo al autobelismo argentino, seguimos esperando y bueno, con el deseo de que se pueda concretar la carrera, más allá de las trabas que hay en estos momentos en Rafaela, que se está viendo el tema, el TN tendría como previsto, si va todo bien con el TC, correr la semana siguiente también ahí en Rafaela, ¿no? Claro, claro, el TN, esperemos de manera positiva, se decida durante este día lo de Rafaela y TC, sigue los pasos del TC, si hubiera sido en el Mouras iba al Mouras, en este caso estaría yendo entonces el 13 a Rafaela y en el caso de concretarse, rogamos que así sea, volvería luego de aquel 2001, cuando fue la última presentación del TN, corriendo en el mismo sentido que utiliza Rafaela, ¿verdad? con la recta principal mirando hacia el sur, hacia el centro de la ciudad, digamos, porque en historias de campeones estamos viendo en estos tiempos carreras del TN del año 94, 95, cuando se corría en sentido hacia el norte, ¿te acordás? El circuito de 3.050 metros, veremos qué circuito decide usar el TN, ¿no? Si correr en el mismo circuito que usa el TC o ir al circuito chico, pero bueno, será un tema que primero deseamos y esperamos que se pueda concretar lo del TC. Por otro lado, Andy, Buenos Aires está todo previsto ya para que comience la actividad el Super TC 2000, esto ya sería el fin de semana del 19. Claro, claro, bueno, Buenos Aires que abrió sus puertas en su momento para prácticas de autos, también para prácticas de motociclismo y bastante nutridas fueron Lonchi con diferentes protagonistas de las categorías nacionales y a la espera también, a ver si el Super y la Fórmula Renault pueden arrancar sus torneos y con la variedad de Buenos Aires que te da muchos dibujos distintos para el caso de dos carreras o para el caso de fines de semana consecutivos, es de destacar esto lo que ayer Hugo Massacane conversaba con Jorge Luis en Continental lo que han trabajado sin darlo a publicidad pero sí junto Massacane a sus miembros de comisión directiva junto a Carlos García Remoí y a Diego Mesa en la confección de los calendarios de unas y otras categorías así que mucho más atentos que nunca estamos a cada instante Lonchi para saber por de pronto qué pasa con este domingo inicial de la reanudación. Abogamos para que se tenga sentido común sabemos que es un momento complicado en el mundo pero como hemos dicho el mundo está en marcha lamentablemente se ha metido tanto miedo por demás como una herramienta política en muchos casos que ahora estamos pagando las consecuencias por momentos uno tiene la sensación de estar metido en lo que puede ser una miniserie de la edad media donde uno veía un leproso y la gente salía corriendo o utilizaban los leprosos para tratar de entrar a una ciudad. La enfermedad todos tenemos conocidos tenemos amigos que se han enfermado que se han recuperado la enfermedad es para ocuparse es para preocuparse pero no para estar como estamos prácticamente congelados porque el mundo está demostrando que se puede salir adelante que se puede hacer la actividad con las precauciones y las previsiones correspondientes y hay mucha gente Andy que vive de esto y realmente la necesidad de trabajar que hay de mucha gente vinculada al automovilismo como pasa también en tantos rubros de nuestro país ¿no? Seguro Lonchi ya los pilotos se van manifestando es sobre el término precisamente que vos recién subrayabas trabajar ya en las redes sociales quienes son adeptos al Twitter pueden observar que hay muchos pilotos que ya van escribiendo lo suyo y por otra parte uno cuando comenzó esto en marzo parecía que de una vez por todas los 40 millones de argentinos nos poníamos de acuerdo nos tomábamos de la mano figurativamente porque ya no se podía en ese momento y teníamos un mismo destino fueron pasando los días y otra vez estamos con lo mismo uno desde aquí muchas veces se preguntó ¿cuándo va a terminar el conflicto en Medio Oriente? ¿por qué alguna de las dos partes por ejemplo uno de los tantos conflictos que hay ¿por qué alguna de las dos partes no depone actitudes y sabemos que así no se puede seguir? En nuestra Argentina en algún momento vamos a tener que saber que así no podemos seguir tampoco que porque yo esté en tu vereda opuesta no todo lo que vos hagas va a estar mal y viceversa tal cual y algún día pensar en la celeste y blanca en la gloriosa celeste y blanca que es la que nos cobija la que nos vio nacer o la que nos adoptó porque vinimos desde afuera según sea cada persona y a ver si algún día más allá de cada uno exponer su tesitura vamos para el mismo lado de una vez por todas si lo pedimos lo rogamos a veces tal cual querido Andy y que no se use esta pandemia que es una tragedia como una herramienta política es de es de es de es de miserables hacer eso y lamentablemente si uno tiene una postura el otro automáticamente toma una postura diferente y no se piensa en conjunto Andy querido no te puedo ver hace mucho tiempo desde el 15 de marzo personalmente pero es un placer poder estar en contacto a través del Instagram te envío un fuerte abrazo lo que quieras para la parte final bien bien del mismo modo Lonche un abrazo grande por lo menos las caras aunque no son muy bonitas las podemos ver para que no nos impresione tanto cuando nos veamos de vuelta claro claro nos vamos acordando de como somos somos el uno y el otro así que saludo para todos los compañeros que están al instante con toda la información y bueno sigan a campeones por el Twitter por el Facebook por el Instagram por todo lo que hay hoy al alcance para saber de que se va tratando esto un abrazo para toda la gente de automovilismo para los mecánicos para los trabajadores que necesitan volver a generar lo que tanto saben hacer y de ese modo también tener sus recursos abrazo grande gracias querido Andy adiós y con Andy Garazzo nos despedimos hasta el próximo lunes en el diario del lunes con un resumen de toda la actividad y también la presencia de la Fórmula 1 que va a estar corriendo en Monza y también el comienzo de los play-offs del NASCAR un abrazo grande hasta pronto que va a estar